Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos Ya, como un desnudo me viviera Luché a tu lado para ti Por Dios y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti, sangrando para ti Luego la verdad Que resfriarse con arena es para dar Y ahogarme sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Tan ganas de balear su rincón Ya da la noche a la clase Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero que si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos Ya, como un desnudo de vidrera Lucha a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Yo te di un hogar Y te de un hogar Ayúdâpate Que el hogar Y te dé un hogar Y te desnudo de vida Y te desnudo de vida Tres Te desnudo de espero